...obtuvo excelentes resultados. Se consiguieron tres medallas de oro y una de bronce. El tema de la astronomía, Uruguay es el único país de Latinoamérica que tiene astronomía en el curso. Y fue lo que nos sorprendió hablar con los otros latinoamericanos y vos decís que es algo que está bueno. Y bueno, ese intercambio está muy lindo. Uruguay está bastante bien comparando con algunos países que no tienen mucho apoyo, mucha preparación. Bueno, para mí fue un honor, primero que nada, representar a Uruguay. Y también me sentí como afortunado de poder participar de algo así, poder ir a Colombia, alimentar mi país. Y la verdad fue algo muy bueno para mí. Sí, la verdad, la experiencia fue increíble. No pensé que sería tanto y estar conviviendo con los chiquilines y todo fue espectacular. Bueno, mucha satisfacción, mucha satisfacción. Por ello principalmente, porque es muy importante para su autoestima, como jóvenes, como semilla de futuro para nuestro país. Para mí que represento de alguna manera al sistema educativo. Lo que hace el planetario a nosotros nos tocó jugar el papel de apoyo justamente a los chiquilines que viajaron. Básicamente las pruebas que tienen que ver con reconocimiento del cielo. Porque tenemos la infraestructura y a su vez el personal docente. Para ello que estuvo siguiendo de largo de estos últimos meses a estos chiquilines. Bueno, y mientras estos jóvenes profundizan su preparación, hay otros que realizan mayores esfuerzos para poder avanzar. Vamos a recorrer hoy en Arriba Gente dos realidades que son... Bye.